Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Cloquer y esto es Recetas del Sur. Como podrán ver hoy día, no me encuentro en mi lugar de siempre, me encuentro invitado por mi compadre Oscar Mesa. Bienvenido compadre, bienvenido a mi casa, tu humilde morada, tu segunda casa, aquí en Nashville. Hemos hecho grandes parrilladas juntos, esto es parte del video, pero fuera de lo que están viendo ahorita, han habido ya varios asaditos. Varios asaditos, ahí está Mr. Guayo detrás de cámara, Mr. Guayo lo trajimos a Nashville, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Te vas a suscribir los dos? Encantado, encantado, también hay que ser Mr. Guayo por acá. Mr. Guayo también está grabando un video, por si acaso, ese que ya salió, se los dejo por aquí, si todavía no ha salido, estén atentos, mrguayo.com, ahí está. Y para hoy, Oscar Rebabilita, un plato típico mexicano. Ah, una botanita muy sencilla, muy típica de todo México, es una forma diferente, pero muy rica de preparar el ribeye, que tradicionalmente se avienta a la parrilla, es un corte que ya todos conocemos, riquísimo, pero esta es una preparación distinta y muy, muy sabrosa, donde uno de los protagonistas es el molcajete, repito, preparación muy, muy mexicana, y ahorita van a ver todos los detalles. ¿Chicharrón de ribeye o chicharrón de lomo vetado, se podría decir? Sí, 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 realmente se puede hacer el chicharrón con cualquier corte de res, con cirlón, con Nueva York, con lo que quieras, pero digamos que uno muy típico es el chicharrón de ribeye. Y para eso, mira, el transferente de chile, un bonito lomo vetado de mi amigo, de corte, criollo, carne natural, grasped, preciosa, el Oscar ya la probó, ayer nos mandamos uno a la parrilla, que quedaron buenísimos. Buenísimo, y además este tipo de corte es muy bueno para hacer el chicharrón, porque, mira, por ejemplo, acá tenemos otra botanita que nos vamos a echar más al rato, un guagio de mi carnicería de Yanagui ya, no sería el ideal por la concentración de grasa, entonces un ribeye como el que tú tienes, grasped de corte, creo yo, está perfecto para esta preparación. Y aparte de eso, vamos a hacer un chorizo blanco, una que otra cosa, pero antes... Vamos a tirar ahí una picadita. Pero antes hay que hidratarse, ¿no? Dale, profe. Una cervecita, un traje desde Chile, una rica tropera. Qué rico, esa no la he probado, ¿eh? Una cerveza personal, casi en Portobaras, ¿tú te gustó en Portobaras? En Portobaras, riquísimo. Una cerveza muy rica, una aguada bien, una cerveza bastante suavecita, bastante fresquita. Dale, profe. Adelita. Saluda a todos los que nos están viendo. Y contarles que... Ah, la rica hueá. Y contarles que en tropera.cl siempre hay un bookpad con mi nombre y si le ponen el código descuento, profesor, un 30% descuento de mi parte. Esquímelo. ¡Grosor, pego! Entonces, ¿cuál es el paso a paso, Oscar, con qué se comienza esta cosa? Lo que tendríamos que hacer para preparar este riquísimo chicharrón de ribeye, yo sacaría de esta pieza unos bifes, ¿qué te gusta? De unos dos dedos de grosor y luego vamos a ir picando en cubitos. Esa es la cosa más sencilla del mundo, no tiene ningún pierde. Hacer cubitos con la cara. Yo me pillé, estaba revisando los cuchillos, ¿no? Tiene como una sección de cuchillos, cuchillo, espectacular, y en este medio, mira, había un profesor cloque. Un buen regalo del profesor, lo uso, lo uso, está muy bueno, justo cuando fui a Chile. Está muy bueno. Increíble, para que ahí se tocó el bueno. Entonces, como dijo Oscar Víchez, entonces, nada, ahí sí se te atravesa un pedacito, profesor, se lo puedes aventar al queco, ¿eh? Por ejemplo, las metitas de gracia se las voy sacando, ¿no? Puedes dejarla, güey. ¿Sí? Todo lo echamos igual. ¿Eso le da más sabor? Sí, y aparte ya de la manteca, se va a cocinar bien y no va a quedar dura ni chiclosa. Está perfecto ese tamaño. Este sería el cubito ideal, el perfecto tamaño para preparar el chicharroncito de riba. Y si queda un poquito más chico, no pasa nada. Con grasa, con todo. Es como que se confita, ¿cierto? Se va a confitar justo. Bueno, hasta el punto que la carne ya está picadita en los cubos, únicamente lo vamos a sazonar con sal. Ahorita nada más. ¿Y esto para qué se usa? Calma, calma, profesor. Por eso digo, a este punto, pura, pura sal. El ícono de luna. No puede faltar. No lo vamos a usar, güey. Nomás está de adorno ahorita. Esa cuatecita igual son parte icónica. Son partes, sí, sí, sí. Realmente yo los uso porque me da un poquito de hueva estar melando las manos, güey. Listo, profe. Ahí la podemos dejar reposar un poquito. Vamos a esperar a que baje el fuego y el siguiente paso, ahorita te lo digo. Bueno, aprovechando ahorita que el fuego está bien fuerte en lo que dejamos el ribeye con un poquito de sal, vamos a tirar un picoteo finito, sencillo, pero muy bueno. El wagyu de Yanagui ya. Este es un wagyu A5, Nueva York específicamente. Ya me dijo la Rumi que tiene un poquito de hambre, así que vamos a tirar este picoteo. A mí me gusta hacerlo en Cast Iron, güey. Este es un muy, muy buen sartén de Kanka Grill y me gusta hacerlo de esa forma para que agarre más costrita. Ahorita lo vamos a ver. Y otro, la manteca que quede, nos va a servir para... Exacto. Vamos paso a paso, profe. Se está adelantando como siempre, güey. No más que chula, además. A este le vamos a tirar pura sal y obviamente no puede faltar tu pimienta negra recién molida, papá. Y obviamente no puede faltar, papá, tu pimienta negra recién molida. Pura entradita, pura botadita, como decimos en México. La entradita, bastante más impresionante que... Algo que me encontré... Abrí el refrigerador, dije, ¿qué le ofrezco? Hay un poquito de aguacate, verduras. Mira. Un guayuda 5. Un guayuda 5, papá. Un guayuda 5 es más o menos lo mismo que decir un Kobe. Es de otro condado, pero es... Es exactamente lo mismo. Lo has dicho muy bien. ¿Eres japonés, profe? Sí, sí. Con razón. Arigazos, además. Listo. Se agarra de temperatura el sartén y lo tiramos. Listo. Fueron nada más como 2 minutos, 2 minutos y medio, más o menos, por lado. Fíjate qué bonita costra agarró, papá. Nada más qué bonita costra agarró, papá. Le vamos a dar a lo mucho, 2 minutos nada más como ligero reposo. Rebanamos y ahí está, papá. Yo sé que a mis amigos de Chile no les encanta la carne tan, tan roja. Entonces, le dimos un puntito medio, güey. ¿Te parece, profe? Profesional. Recuerden, es solo la botanita. Guayo, por favor. Guayo, dale. Canibalismo, señores. Canibalismo, señores. Por eso. Guayo, se come un güeyo, se come un güeyo. Fenomenal. No hay que ser canibalismo. Está muy bueno. La salvamos, eh. La salvamos. Seguimos todavía en punto de preparación. Ahorita lo único que estoy haciendo es tirar unos jalapeños a tatemar. Voy a hacer una salsa bien fácil y bien sencilla. Esto también se puede hacer en agua. Pero pues ya aprovechando que tenemos aquí el fuego prendido, les voy a dar una tatemada que queden bien cocidos. Y a veras te digo qué más les voy a hacer. Salsa de puro jalapeño. A este punto el jalapeño ya está bien tatemado, bien suavecito, bien cocido por dentro. Ya los voy a ir sacando. Aquí puedes ver cómo prácticamente está bien, bien suave. Y ahorita nada más lo que necesito hacer es quitarle un poquito de la piel quemadita para preparar la sal. Yo la primera vez que hice una salsa de matemada en el canal, los lavé. Y me retaron todos los mexicanos. A ver, no es lo recomendable, pero tampoco es que la hayas súper cagado. Nada más le estoy sacando un poquito de la piel quemada. Si se nos va un pedacito, no pasa nada. Bueno, para hacer chicharrones, lo más importante me dijeron que había que hacerlo en manteca. Lo ideal, ideal era manteca de vacuno, ¿no? Sí, a ver, como estamos usando ribeye de res, lo ideal sería grasa de res, pero en realidad casi todo el mundo lo prepara con manteca de cerdo. Manteca de cerdo. Lo único que está ahorita en el sartén, estamos aprovechando toda la grasita que soltó el guaguiu. Así que va a ser un mix de grasas, pero le va a dar mucho sabor. Pero miren lo que es. Tiene un olorcito a tocino esto. Maravilloso. El mister se lo estaba chupeteando recién. Yeah. Le metí un totopo ahí, güey. Como si fuera salvo. Es una forma, ya, ya. Le metí unas papas fritas a la güey. Es importante recordar que para el chicharrón de ribeye no es necesario una fritura profunda. Así que con esta cantidad es más que suficiente. ¿No te parece profundo? No. A ver, no necesitamos por ahí ir así como si fueran papas a la francesa, güey. Tiremos. Es más que suficiente. Es más que se caliente, tiramos la carne. ¿Tiene que estar caliente? ¿Caliente? No, aún no sé. La temperatura está buena, güey. Con la que está. Pero antes de tirar la carne, yo voy a ir con un dedico de chorizo blanco. De mi amigo, estoy tranquilo al día y que quiero que buscan las pruebas. Yo ahora soy fanático de los embutidos chilenos. De cuando fui allá, probé varios y la verdad es que están riquísimos. Me decías que el arrollado, guapo, te trae... Oh, el arrollado me trae unos recuerdos impresionantes. Saludos a mi compadre, el pelado Molina, güey. Peladito Molina. ¿Picolita, güey? ¿No tiene haber, no? No ha venido, no ha venido todavía. Carnecita únicamente con sal y cortada en cubos. Y ahora sí, va para adentro, papá. Esto es una fritanga de carne en manteca de cerdo, güey. Oye, esto es lo mexicano. Nos estarán pasando un poco. Un poquito, un poquito, pero... Fría en el vetado, güey. Mister, ¿qué opina? Fría en el vetado. Vas a ver al final qué rico, güey. Simplemente vamos a estar revolviendo de vez en cuando hasta que la carne vaya. Como su nombre lo dice, se haga un poquito chicharrón. Lo tenemos, si te fijas, a fuego indirecto, nada más para cuidar la temperatura. Si vemos que necesita más, simplemente empujamos a donde está el calor. Bueno, ya tenemos lista la salsita para acompañar los tacos de chicharrón de ribeye. Pero es súper, súper importante que no falte la camita de guacamole. Bien, bien sencillo. Si llevas tiempo o eres nuevo en este canal, yo te invito a suscribirte. Aquí todos los lunes enseñamos alguna cosita para la parrilla, lo pasamos bien. Tiramos la talla y comemos muy rico. Te invito, seas nuevo, ya llevas harto tiempo, suscribirse, es gratis y me ayuda muchísimo. Bueno chicos, ya estamos más o menos listos. La parrilla en la que lo hicimos es la original kettle de Weber. La más sencilla de todas. No necesitamos ningún otro equipamiento, nada sofisticado. Simplemente puro fuego de carbón y listo. La parrilla funciona excelente, es súper simple, no es tan cara, es de las más económicas que tiene Weber. Y por supuesto, con el código de descuento, profesor, siempre un cariñito mi parte en la página de Weber. Dicho eso, no le pierde, no le pierde el profesor. Mira qué colorcito que tenemos aquí. Este es el colorcito que estamos buscando, mira. Estuvo como una media hora más o menos. Es que realmente el tiempo va a depender del fuego, de la intensidad del fuego. En este caso, que estaba tipo fuego medio y luego fue bajando naturalmente, estuvo entre 25 minutos, media hora. Aquí lo que está haciendo el profe es nada más retirar toda la carne con ayuda de este equipamiento que nos pusimos. ¿Se acuerda cómo se llama? Un espumadero. Un espumadero. La idea es sacarle lo más posible el aceite. ¿Cómo se llama en México? La verdad no tengo ni idea, ¿no? No tengo ni idea. Pero bueno, la vamos a retirar del aceite. Si se enfría un poquito, no pasa nada. O sea, miren. Qué colorcito. Perdón, ¿eh? Perdón, con su permiso. Es que estamos aquí y se antoja bastante. ¿Está bueno? Esa textura ciclosita en el buen sentido. Y también, punto importante, ahorita vamos para allá, pero el chorizo salió a este punto. Está perfecto. Mientras que estamos haciendo todo esto, la idea es que se vayan calentando las tortillas. Ya nos están ayudando por allá a la rumi a calentarlas. Perdón, perdón, perdón. A ver, toda ayuda es buena. Pero esto no es como se hace, hombre. La mano. ¿Para qué quieres no pinzas, hombre? Listo. Momento de armar. Esto se hace todo sobre el mismo molcajete o mortero, como le decimos en el momento. Vamos poniendo un volcancito de lo movetado, confitado en grasa de cerdo. Aquí la idea es que le digo al profesor que se arme una montañita al centro y me deje las orillas para rellenar con este choricito chileno. Otra montañita. Y recordemos que faltaba el toquecito de pimienta recién molida, papá. Nada más para terminar. No se la quise poner al inicio como si iba a estar friendo. Se iba a freír la pimienta. Sí, es mejor ponérselo al final. Yo le dije al profesor Clocker que lo ideal sería poner un poquito de nopales, cebollita cambray, pero como sabemos que detesta todo lo que es verde, vamos a complementar con el choricito chileno. ¿Qué tipo de chorizo es, profe? ¿Cómo lo llamaríamos? Bueno, este se llama chorizo blanco, es un chorizo de puro cerdo. Es bastante suave. Pero es uno. No me tienes que decir dos veces, güey. Perfecto. Bueno, ¿no? Buenísimo. Ya que tenemos listo el volcajete, momento de armar los tacos. Vamos. Y ahora soy de armar los taquitos en tortilla de maíz. ¿Siempre de maíz o puede ser? Para mí, siempre va a ser mejor maíz. Obviamente puede ser de harina, pero ya depende del gusto de cada quien. Mira, voy a agarrar del fondo una buena cucharadona de guacamole casero, papá. Una embarradita. Una embarradita. Y el taco tradicional llevaría puro chicharrón de ribeye, pero ya que tenemos aquí un poquito de chorizo, para que complemente un toquecito nada más. Y no nos puede faltar la crema de jalepe. Como lo acaba de bautizar el profesor Clocker, la crema de jalapeño. Yo recomiendo, además, a lo mejor es gusto ya de cada quien, pero yo recomiendo unas buenas gotitas de limón para que corten la grasa. Ya tiene todo el guacamole. Cebolla, cilantro, toquecito de jalapeño. Es una imprudencia, pero no más. Dale tú, güey, dale tú. Que no se te enfrie la tortilla es lo más importante. Y a la sal, güey. ¿Bien? No pasa nada, lo probamos por partes, güey. Pero quiero ver que lo disfrutes, que me des tu opinión. Como te decía, la textura, a lo mejor te puedes imaginar, chicharrón de ribeye, va a quedar crujiente. No necesariamente, es como, ¿cómo lo defines? Chiclosito, ¿no? Confitado. Confitado, güey. ¿Cuándo habías probado un ribeye de esta forma? Lomito vetado. A la mexicana, papá. Pero no se pasaron, güey. Están locos, güey. Están locos, güey. La combinación con el guacamole, la salsa, obviamente, puede ser cualquiera, pero esa crema está deliciosa, güey. Le queda todo. Taquito de chicharrón de ribeye, papá. Vamos a entrarle porque ya hace hambre. Saludos. Es lo que te digo. Uno podría pensar, puta, estaba tallando para masticar. Es que la textura de cómo queda el ribeye, en cada mordida va saliendo el sabor. Señores, háganlo en su casa, no den hueván, atrévanse. Muchachos, ese fue el placer de que un experto mexicano te haga una comida extraordinaria típica de México. La cosa más sencilla y con todo el placer, con todo el cariño de recibir a este par de chilenos que tanto quiero, que tanto respeto aquí en mi casa. Y como siempre, tenía que hacer unos taquitos. Unos taquitos. ¿Viste? Yo, bueno, ¿sí? Sigo fascinado, algo narrado. Me saboreo esos chicharrones de ribeye, güey, güey, gupa. A mí lo que me impresionó más fue que con puras cosas simples se haya hecho algo tan rico, tan, no sé, que combinaba tan bien. El oro verde, el jalapeñito. Esa crema de jalapeño con arroz todo. Yo creo que prepárenlo, pruébenlo. No lo hagas con vetado, háganlo con un guachalomo. Un guachalomo, corte y más económico, sobre costillas, guachalomo, háganlo. Yo creo que va a funcionar con cualquier corte. Sí, cualquier corte que tú tengas ahí, que quieras preparar diferente, funciona muy bien. No tiene que ser lomo-vetado. No, funciona con cualquiera. El vetado es como el ya el máximo. Y el que se hizo popular, pero cualquiera funciona realmente. Y la combinación de sabores es lo más impresionante. Muchachos, los invito a despedir el capítulo con una rica guay escolita que traje de mis amigos de Ballantyze. No me lo tienes que pedir dos veces. Es necesario para bajar la grasa. Con un Ballantyze de 7 años, este año estaba en barrica americana. Salud, Salud a todos. Muchas gracias por ver el video. Y a disfrutar. Y nos vemos, pues, en el siguiente. Y nos vemos, pues, en el siguiente. Nos vemos, muchachos. Gracias, chiquillos. Denle like, suscríbanse. Vamos, nos vemos. Me mataste con lo que me gusta. Ahí está, recalabuco. La buena.